Cuando arrancamos con la vacunación COVID, comenzamos a vacunar a los grupos más vulnerables, que es el grupo de salud, el mayor de 65, continuamos con el de 60, personales estratégicos, entre ellos fuerzas de seguridad, los docentes, y luego continuamos también con las personas de 18 a 59 con riesgo. Entonces, cuando uno al principio tiene acotado el número de vacunas, debe ir escalonando el más expuesto o el que tiene más riesgo al que tiene menor riesgo. No se estaban vacunando, ¿no? Por múltiples razones. Tenían miedo, no se vacunaban porque no les interesa, no se vacunaban porque pensaban que nunca se iban a enfermar. Y muchas veces esos que no se vacunan son los que todavía no han sufrido la pérdida de algún ser querido por culpa del COVID. La idea es continuar con la vacunación, incluso en aquellos que no tienen riesgo, porque está sabido que hay jóvenes de 22, 25 o personas de 30, 35 que son jóvenes y han tenido una evolución que por ahí es más agresiva de lo esperado, que han requerido internación e incluso a veces quedar con un estado de COVID que le llaman persistente, con cansancio, con malestares, algunos quedaron con algunos trastornos cardíacos. Los jóvenes, por más que no tengan otras enfermedades y otras comorbilidades, incluso el ingreso de estas cepas nuevas nos indica que por protección de todos debemos estar vacunados. Vacunarte es una campaña que vamos a atacar por dos frentes. Por un lado, por el frente digital, que es lo que ya se está viendo en las redes sociales de la Secretaría de Juventud, como de Gobierno y del Ministerio de Educación. Y por otro lado, vamos a atacar lo que es el territorio. A partir del día lunes, vamos a tener puntos jóvenes en todos los centros de vacunación que tenemos acá en la capital de la provincia. Garantizar que todos los jóvenes de la provincia de La Rioja se inscriban y una vez que se inscriban, se vacunen. Creo que desde que comenzó la campaña de vacunación, quedaba con ansios en este momento y era el miedo de salir a la calle por el día. El miedo de que tus compañeros de trabajo se hayan contagiado. El miedo de vos también esconderlos, sabiendo que vos tenés tu familia, ellos tienen la suya. Literalmente lo veo como un paso más hacia la recuperación de las libertades que hemos perdido y que antes no éramos conscientes. Entre no estar vacunado y estar vacunado, prefiero estar vacunado y enfrentar esta nueva realidad que estamos atravesando de esta manera. Y la vacunación era la alegría, era la esperanza, era la emoción en ese momento. Y obviamente cuando me dijeron que ya podía inscribirme, te lo hice, fui súper nerviosa, estaba súper nerviosa. Las enfermedades me atendieron muy bien. Porque no paré de llorar en ningún momento. Quise pensar que iba a poder ver a mi viejo. Y eso, eso creo que fue lo que más lo movilizo en ese momento. De la vacunación, lo que impide en realidad es las evoluciones graves, es decir, las internaciones y los fallecimientos, pero no impiden la infección de una persona. Entonces, una persona joven, sana, atlética, se infecta. No tiene síntomas por su edad, por su buena evolución, pero sí está infectado. Puede llevar incluso este germen a familiares que tal vez la inmunidad no sea del todo lo esperada, tenga otra enfermedad concomitante y tal vez puede agravar a otras personas. Entonces, siempre se sabe que cuanto mayor se alcance la inmunidad de toda la familia o la comunidad, mayor va a ser el impacto para que este germen. Entra una persona, está vacunada, se van a otra, vacunan. Llega un momento en que termina decantando solo y muere solo porque no encuentra un organismo para poder infectar. En este momento estamos trabajando con tres laboratorios. La Sputnik es la única que tiene dos vacunas diferentes dentro de su esquema. La vacuna número uno y la número dos. Y luego la vacuna Sinopharm, conocida como la vacuna china, y la vacuna de AstraZeneca. Son los tres tipos de laboratorios que trabajamos. Los tres tipos de vacunas están avalados y aceptados en las personas jóvenes o personas embarazadas también y jóvenes. Cualquiera de las tres variedades podemos utilizar. No hemos tenido inconvenientes, salvo raras excepciones. Una vez que la persona asiste al vacunatorio, cualquier pregunta la puede responder el enfermero en ese momento. Y una de las cosas que aclaran, por ejemplo, es después de esta vacuna, ¿qué tengo que comer? ¿Tengo que hacer una dieta, comer algo? ¿Tengo que tomar un medicamento? ¿Puedo tomar bebidas alcohólicas? Bueno, yo les comento que normalmente, en la mayoría de los casos, no provoca ningún tipo de malestar, salvo haberse un dolor local. Hacía pasar por grupo, eran grupos de seis que formaron, pero cuáles podían ser los cinco más importantes de esta vacuna. Llegué al lugar que me habían indicado, en el horario que me habían indicado, la atención fue muy buena realmente, el proceso fue rápido. Salí bien de ahí. Por ahí tuve un pequeño mareo las dos veces que me la coloqué. No estuve más de cinco minutos en el lugar hasta que me recuperé. Lo que sí empezaba a notar es que a la hora era un fuerte dolor muscular en lugar de la aplicación de la inyección. Una vez que todas esas personas ya están vacunadas, pasan a otro sector durante unos 15 o 20 minutos de espera y de control. La ansiedad, tal vez el miedo, un montón de cosas. A algunas personas se les ha subido la presión, han tenido algunos inconvenientes. Entonces, en ese tiempo siempre hay un médico acompañando en estas situaciones. Fue muy leve, por suerte agradezco eso. Lo que sea, a mí me quedó mucho dolor, tipo una semana en el lugar de la aplicación. Pero yo tuve muy poca fiebre, un paracetamol y por suerte pudo armar todo. Se presentan otros casos menos frecuentes donde hay fiebre de 38, 38 y medio. A veces no es inmediatamente, a veces sucede tres o cuatro días después de la vacunación. Donde hay fatiga, donde hay un poco más de sueño, uno tiene un estado de cansancio. A veces puede haber una pequeña erupción con algo de picazón, pero son todas situaciones leves. Que si uno tiene alguna de estos eventos, se toma un ibuprofeno, una novalgina, una dipirona, tranquilamente ceden todos los problemas y uno tiene una vida normal sin ningún tipo de problema. Raramente hemos encontrado casos de diarrea, pero leves y así como para que no se queden tranquilos. Me sentía súper bien. No, no tuve ningún problema de salud, salvo los síntomas normales que generan esta vacuna. Estamos esperando muy ansiosos. La inmunidad de rebaño, por favor, porque vamos a tener que seguir cuidándonos con barbijos, con alcohol en gel, el distanciamiento. Y lo más temido de todo es la participación de reuniones sociales, que es lo que ya está conocido, que es uno de los mayores situaciones de difusión de este germen y de contagios masivos. Por más que tengamos una dosis o dos dosis, hay que seguir cuidándonos porque siempre va a haber alguno que se nos escapó, que no quiso vacunarse y además así lo tenemos que proteger porque no quiso por algo, porque tiene miedo pasar algo y aún así lo tenemos que seguir cuidando. Es una opción que no hay que hacerlo pensando en uno, sino hay que hacerlo pensando en el bien de toda tu vida, sobre todo de tu familia, de tus amigos, porque vacunarse es cuidar a las mujeres. Porque al fin y al cabo es una cuestión de salud. Siempre va a haber política de por medio, porque somos sujetos políticos, de hecho. Me parece que hay que copiar el hecho de que te la trae X partido político, no me la voy a poner para hacerle la contra, sino que hay que pensar en el bienestar de todos y de todas, básicamente. Lamentablemente muchos hemos perdido familiares y no me han podido darle ni el último adiós ni el último abrazo. Así que me parece que la vacuna es un poco esa esperanza, esa larga, a que pronto lo podamos volver a hacer, podamos volver a compartir. Que podamos volver a las aulas, que podamos volver a trabajar, que podamos volver a juntarnos con nuestros amigos sin temor, a compartir un vaso, un mate. Porque es un favor no tan solo a nosotros, sino que es un favor a la sociedad entera, en este caso de la provincia de La Rioja. Si no lo queremos hacer por nosotros a la vacunación, porque no nos interesa por X motivo, lo hagamos por respeto a quienes sí han perdido a alguien en esta pandemia. Hay mucha expectativa del grupo joven, de 18 años a 29, es un grupo muy amplio, muy grande, que todavía no están accediendo a la preinscripción. Entonces, aquel que no lo sabe, que no se enteró, por favor, sean multiplicadores. Traten a sus grupos de pares, de compañeros, de amigos, de trabajo, de estudio. También es parte de nuestra solidaridad concientizar al amigo que no le importa, al otro que tiene miedo, al otro que no está del todo convencido. Ayudarnos entre todos, porque no hay dudas de la efectividad de la vacuna. No hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!